¡Hey! ¡Rompera! Yo llegué a Pitbull con esta canción, llegué a Armando con esta canción y no era un mambo, era otra cosa, habíamos producido una fusión así de pop y él me dice, ok, 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 chévere pero no, esto tiene que ir así, tiene que ir así, tiene que ir en mambo, mambo, arrasador, mambo. Porque el mambo es más la cosa de la calle ahora mismo y el Kata es, imagínate, tienes uno de los, vamos a decir, no me gusta usar la palabra género mucho, pero uno de las personas que está, los líderes del mambo. Gracias, gracias. De nada, no, gracias. Imagínate, el Kata cogió la canción y lo que hizo con la canción lo llevó a otro nivel y Giancarlo ya tenía el coro y todo eso, era, vamos a decir, una mezcla. Y como dice el viejo dicho, Dios lo cría y ellos se juntan. Ahí está. ¡Wow, monstruo! Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, 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 baila. Ladies and gentlemen. ¡Baila, baila, baila. Baila, baila.